Mañana le quiero presentar la historia de Lisset Lucero Ortiz. Ella forma parte de la Policía Turística en Puebla. Por su gran desempeño y por su labor, ha logrado un ascenso dentro de la corporación y por ello, porque es un ejemplo al final del día, se convierte en nuestra rifada del día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisset Lucero Ortiz Rodríguez, tengo 26 años de edad, pertenezco a la Policía Estatal Turística. Inicié como policía hace tres años y medio, tuve un curso inicial que lo tomé en la Academia Estatal de Policía Estatal. El gusto por hacer esto, por ingresar como policía, fue porque desde pequeña me llamaba mucho la atención. Lo que realmente me motivó, pues siempre me ha ayudado y me ha gustado bastante, no sé, el poder aportar algo a la gente. Bueno, independientemente de que inicié, por ejemplo, ahí en lugares turísticos, así como por Zócalo, las calles más recorridas y turísticas, calle Cinco de Mayo, posteriormente ingresé al grupo de motos, pero sigue siendo realmente lo mismo. O sea, forma parte de lo de la Policía Turística, ya nada más que aquí, pues abarca un poquito más en las orillas. Este ascenso son promociones que dan, entonces nosotros tenemos que reunir ciertos requisitos para poder participar en estas promociones. Y pues me tocó a mí, o sea, realmente siempre le tuve así como que un gusto por ayudar a la gente y por aportar lo mejor de mí, ¿no? A lo mejor no siempre la gente lo toma de buena manera, pero mientras yo sepa que estoy dando mi mayor esfuerzo y estoy realizando lo mejor, pues con eso me quedo satisfecha. Yo soy Lizeth Lucero Ortiz Rodríguez y soy la rifada de día.